Hola mi gente linda de Ascensión Barallo, de habla José Floro Castillo. Quiero invitarlos este día 4 de julio a la inauguración de la Escuela de Fútbol de Limber Gutiérrez, más conocido como El Bomba, que van a haber categorías de los 9 hasta los 15 años. Los primeros meses van a ser gratis para toda mi gente linda de Ascensión. Y se va a realizar la Escuela de Fútbol en el barrio San Luis. Los esperamos. No falten. Un abrazo.